Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso un nuevo video de armado de PC Y si, como ven acá en este armado no hay ninguna placa de video, porque si, va a ser con gráficos integrados del Ryzen 5 2400G Que tenemos ahí arriba, después más adelante, mi amigo, porque esta computadora es para mi amigo Le voy a agregar una placa de video más adelante, por eso es una PC económica se podría decir Para después empezar a actualizar, como ven ahí tenemos un solo modulo de memoria RAM Que ya habrán visto el unboxing de 8GB, que es RGB, lo van a ver cuando quede colocado, que es hermoso Disco sólido de 240GB, que bueno, obviamente después de más adelante se va a expandir a otro disco rígido de 1TB Para ir teniendo más espacio También ya vieron el unboxing de la Deepcool de A580 Plus Bronze, que estuvieron en el canal La X370M, que también estuvo en el canal, voy a dejar todos los links de los unboxing aquí en la descripción, no se hagan problema Y bueno, el gabinete Sentei X10, que bueno, obviamente también ya tuvieron el unboxing y primeras impresiones Así que bueno, sin muchas más vueltas, vamos a empezar a armar esta PC Primero vamos a montar todo en la madre, luego todo en el gabinete con la fuente y conectamos todos Así que bueno, vamos a empezar Bueno, acá como vemos, primero que todo, como siempre, vamos a sacar la madre de nuestra caja Lo ponemos solo en la caja, sacándolo de la bolsa antiestática, como ven tiene abajo para apoyar un poco Recuerden sacar los brackets, o los plásticos estos, para en este caso montar el disipador del socket AM4 Este va atornillado a la madre, no se faltan los plastiquitos Pero guarden los que siempre por ahí se necesitan, si cambiamos de micro, de disipador, lo que sea Así que bueno, ahí estamos viendo que sacamos el micro de su caja con su disipador Ahí estamos viendo el micro Vamos a ver que sacamos ahí la cajita Lo que vamos a hacer primero, colocar el micro, por supuesto Vamos a ver ahí que lo sacamos de su empaquecito Ahí lo vamos a colocar, cerramos Quedó bien justo, bien colocado Ahora sí, el disipador lo vamos a poner como ven No es muy muy ancho, pero representa bastante bien lo que es este micro Ahí lo vamos ajustando Recuerden ajustarlo en diagonal para que sea uniforme la exparsión Se puede decir, se puede esparcir bien la pasta térmica para todos sus lados Ya que viene preinstalada en el disipador de aluminio Ahí terminamos de ajustar perfecto los últimos ajustes y listo Podemos ahí enchufar ya lo que es el cable de ventilador Lo podemos pasar entre los tornillos, no se va a derretir, no le va a pasar nada No se preocupen, es para que quede más prolijo Y no hagamos mucho lío Ahí quedó Ahora sí, vamos a poner la memoria RAM RGB Que ya vieron en el unboxing, recuerden el link en la descripción Sacamos de su empaque para ponerlo en la madre Primer zócalo Para después más adelante poner una idéntica en el segundo Y tener 16 de RAM Ahí quedó bien colocada, perfecta Ahora traemos el gabinete Porque sí, vamos a colocar la madre en el gabinete Lo que vamos a hacer es presentarla en el gabinete para ver qué soporte hay que poner Porque sí, siempre tienen que verlo que esté bien Vamos a poner primero que todo la plaquita La EO Shield se dice en inglés Ahí en donde van a estar todos los conectores hacia afuera Y si la vamos a presentar para ver si están todos los soportes atornillados en el gabinete Que después al momento de atornillar la madre no quede flotando Así que es lo que vamos a hacer ahora Como ven ahí faltaban algunos otros soportes Podemos ajustarlo con la pinza, se pueden ayudar claramente con la pinza Ese soporte es el que está de más Por eso ahí lo estamos sacando Que lo vamos a trasladar a otro lado Ahí como ven en el de arriba Para que pueda ajustarlo bien Eso lo van a ver cuando no coincidan los tornillos Y todo esto, la tornillería viene dentro del gabinete Así que no se preocupen Ahí como ven ya coincidimos los conectores traseros Con los tornillos de la madre y el gabinete Y ahora sí, a atornillar tornillo por tornillo para que la madre quede bien sujeta Y no se mueva para nada Esto es algo común, se hace siempre Así que no hace falta que lo veamos completo Recuerden que en este caso la madre va a quedar al ras de donde termina el gabinete Ya que es MicroTX, el formato máximo que admite este gabinete Y bueno, justamente esta madre tiene ese formato Lo que vamos a hacer ahora es poner la fuente Esta va puesta por la parte de arriba Vamos a pasar todos los cables para que estén todos por atrás Y después podamos hacer la mejor gestión de cable posible Ya que bueno, como ven no hay muchas partes por donde esconder los cables en este caso Pero bueno, pasamos todo para un lado Lo ideal siempre es hacer eso Y atornillamos la fuente Recuerden la DA500 Que para este ensamblaje y si queremos agregar algo más Está más que bien Como ven ahí terminamos de pasar todo hacia el otro lado Estamos enredando ahí un poco los cables Bueno, y ahora sí A atornillar la fuente al gabinete Que quede todo bien sujeto Ojo que por más que no quede como otro gabinete Que tiene más parte para guardar los cables Para esconderlo Queda bastante bien Uno de los más económicos que tiene Sentei La verdad que me sorprendió Por el precio que tiene Más RGB en la parte frontal Así que bueno, vamos a ir ahí Terminando de atornillar la fuente Para seguir con este armado Ahí una vez lista la fuente Vamos a abrir la cajita del disco de estado sólido Ahí estamos viendo que terminamos de abrir Y este ahí colocado Como si fuera en frente de la fuente Ahí lo vamos a ver bien Como ven ahí crucial de 240 GB Ahí esa parte ahí que recién mostré Como ven tiene ese espacio pequeño Como que justo En acá está el disco sólido Como ven ahí Se desliza perfecto Y lo único que falta hacer Es atornillarlo Ahí no se llega a ver Dice disco de estado sólido Va, SSD Está grabado en el gabinete Esa parte viene específicamente Para ese disco de estado sólido Claramente pueden poner un disco rígido De 2,5 pulgadas Pero no es la idea Porque para eso Vuelve uno más grande Así que nada Ahí lo ajustamos Queda bien bien sujeto Y lo que hacemos ahora Es abrir los cables SATA Que vienen en la caja de la madre Ahí los tiramos Bien por la parte de atrás También después vamos a utilizar El otro que nos quedó extra Para poner un disco rígido Más adelante Pero bueno Por ahora Este nos va a servir Para el disco sólido Como lo pasamos un poco Por atrás Para que no quede muy De frente molestando Se va a ver Pero bueno Preferirlo así Antes que esté por delante Y quede molestando Ahí comen todo el lío De la parte trasera Y bueno Ahí podemos empezar a pasar Cables que necesitamos Hacia el otro lado Así que nada Como les decía Básico Pasar todos los cables Necesitamos Así que no hay mucha vuelta Que darle Y ahora si Conectamos 24 pines De alimentación A la madre Recuerden siempre De asegurarse Que esté todo bien conectado Antes de encenderla Porque capaz que lo prenden Se dice Uy que pasó Y no Básicamente es que no Está todo conectado Ahí vamos a poner Lo que es alimentación Para el disco De estado sólido Es alimentación Sata Lo que vamos a hacer ahora Es alimentación Del micro Que es lo que va Ahí en la parte De arriba Queda todo Lo mejor posible Con el que va a quedar Un poco a la vista Por el tipo de anillete Que es No puedo pedir Tampoco Mucho más Y bueno Ahora vamos a pasar Todo lo que es Los conectores De panel frontal En la parte Para adentro Lo que es USB 3.0 Y ahí es el momento El más tedioso Creo yo Por ahí no se va a ver Mucho Está en mi brazo El más tedioso De empezar a conectar Todo el panel frontal Que creo que para mí Es lo más tedioso En cualquier anillete Hay anillete Que es mucho más fácil Otro que es más difícil Por ahí hay mothers Que incluyen Un conector De Conectado fácil Que lo podemos conectar Aparte Y luego a la mother Pero bueno Eso caso aparte Así que bueno No se va a ver mucho En pantalla Pero ahí estamos Terminando conectar Todo Más que todo Estas mothers nuevas Vienen grabado En la misma placa De cómo van puesto Los conectores Si no En el manual de la mother Va a estar puesto Cómo se conectan Así que eso No se preocupen Está todo en internet O en los manuales Listo Ahí como ya Quedó colocado Ahora lo que falta Es USB Y audio frontal Que a veces Es bastante importante Para tener toda disponibilidad Y bueno Ahí una vez conectado Todo Vamos a terminar De poner los tornillos De las partes laterales Que todo bien Bien cerrado Ahí como ven Está prácticamente terminada Se podría decir Así que ahí acomodo Un poco todo Estaría Terminada Bueno gente Ahí básicamente Tenemos la computadora Ya terminada Traté de hacer Mi mejor esfuerzo Para que esto Quede lo mejor posible Pero bueno Como atrás No tiene Tanto Espacio Y como no es Un gabinete ATX Muchos cables Por ahí van a quedar Un poco más a la vista Pero bueno Traté de poner Estos cables Lo más posible Abajo Esto tirarlo Un poco Lo más atrás posible Quedó Como tiene un poco De Como ven Sobresale un poquito De acá Traté de poner La mayoría de cables Que pude ahí Porque no es que Podemos esconderlo Atrás de la chapa Que cubre la La fuente Porque no tiene Pero bueno Quedó lo más Lindo posible Se puede A ver si Hace un poco De zoom Se ven Realmente Los cables Ahí atrás Pero otra No hay Está lo más Prolijo Posible Por lo menos Estaba bueno Que tiene la ranura Aquí para poner Lijo sólido Entra ya justo Así que nada Más que eso No mucho más Ya lo estoy mencionando Ahí Mientras lo armaba Acá tengo el acrílico No lo voy a poner todavía Ahora lo que vamos a hacer Es conectarla Así que Vamos a enchufar esto Primero la fuente Ahí como la fuente Está arriba Obviamente va a quedar El cable Medio ahí arriba No pasa nada Lo que voy a hacer Es el primer encendido No tiene sistema operativo No tiene nada Por lo que Está todo conectado Disco sólido Pero ahí está todo bien Ya lo enchufé No hizo nada Hay que prender la fuente A ver si marca algo No hay nada tampoco Vamos a encenderlo Por primera vez Y ahí como ven Prendió la memoria RAM No dije nada ahí Me cayó la boca Eso Estaba esperando Que la memoria RAM Encienda Ah Lo que me olvidé conectar Ahora que veo Es las LEDs De la parte frontal Digo Pero acá necesitaba Más RGB Pero no Está en la parte frontal Ahora lo vamos a ver Voy a poner la computadora Y conectarlo Bueno Ahora sí Terminé de poner el mole Que se faltaba adelante Vamos a inclinar un poquito Entonces sabemos que La RAM Ahí Bueno Se venía el teléfono Que estoy grabando el audio La RAM Sabemos que prende las luces Así que Vamos a prender la fuente Ahí de vuelta Y ahora sí Encender Todo a la vez Como ven Ahí tenemos Luz blanca Y se puso Ahí está RGB Así que bueno Básicamente Así es como queda El ensamble Básicamente Ahora estarán viendo Un par de tomas Que estoy haciendo Cómo queda más o menos Todo Voy a ver si puedo Prolijar la última Un poquito ahora Fuera de cámara Pero mucho ya Más que eso No se puede hacer Me gustaría Ese cable de última Que sale ahí De lo que es El SATA del sólido Acomodarlo un poco más Para que no queden tan ahí Pero ahora lo voy a ver Pero bueno Por lo menos Tenemos todo lo que es RGB Así que nada Así es como queda Ahora el acrílico Se lo voy a poner después Pero tengo que sacar el papelito Así que Vamos a sacárselo ahora Y apoyárselo Para ver cómo queda Listo Si agarramos el acrílico Puesto iría ahí A ver si se sigue viendo Queda lindo Al ser un poquito opaco Como que Tapa entre comillas Lo que se ven los cables Acá como que se ve Más directo los cables bien Y ahí hay cables oscuros Que no se llegan a ver Eso está bueno Así que nada Bueno Ahí estarán viendo Un poquito mejor Un par de tomitas más Y de qué pude hacer De cómo quedó el ensamble Así que bueno Cualquier duda Que me quieran preguntar En la descripción No hay ningún problema También voy a dejar Los links de todas las partes Los unboxing De todo Todo lo que puedo dejar Lo voy a dejar en la descripción Para que lo vayan testeando Así que bueno gente Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!